¡Buenos días, seguidores de Mutant Chronicles España! Hoy vamos a hacer el unboxing de una miniatura que tiene opiniones divididas porque hay gente que le parece horrible y otra que le gusta. Y se trata de esta, del Scorpion de Cybertronic. Es una miniatura que como podemos ver tiene bastantes piecitas chiquititas y vamos a ver que tiene dentro la cajita. La típica caja que viene ahora con el nuevo formato que es con una caja de cartón por fuera y otra caja de cartón dentro un poco más gruesa con las típicas esponjitas como podemos ver, y la miniatura hecha a trocitos. Por una parte vemos que es una de las peanas más gordas que por cierto esta, bueno, como podéis ver a veces estas peanas tan grandes pues tiene un acabado un poco flojillo. No sé si se llega a apreciar, a ver si se enfoca un momento la cámara. Ahí, veis que tiene unas pocas rebabas. Pues esto simplemente con un poquito de trapo y saliva pues se arregla. Vamos, pero vamos, la forma ha quedado bien y no ha quedado destrozada. Hay algunas que sí que salen bastante mal, estas grandes no sé muy bien por qué. Todavía mira que Pro 2 ha mejorado mucho el sistema de hacer miniaturas pero las grandes, las peanas grandes las sigue haciendo bastante reguleras. Vale, pues aquí sacamos bastantes piececitas. Como podéis ver, esto es el cuerpo, que es la parte importante. Digamos, vamos a usar esto de referencia. A ver, un momento. Ahí. Tenemos esa parte de referencia que es el cuerpo. Quitamos esto. Uy, se me iba una pata por aquí. El cuerpo de lo que es el bicho en cuestión. Y luego tenemos pues los adaptadores de las pinzas, que tiene que haber dos. El cañón de la cola con la cola que está aquí. Qué bueno que está bien así, está práctico. Luego, esta cola, luego el problema que tiene es que es muy blandita y a veces se curva un poco. Luego tenemos las patichillas. Las patichillas estas de aquí. Las sombreras de la armadura. Luego, el torso del Armored Chaser que va encima. Que va aquí encima. Bueno, hay que quitar las rebabas y tal. No sé si se llega a apreciar, pero... Bueno, tiene ahí unas poquillas rebabas. Aquí también hay que trabajar un poco en eso. Y bueno. Pero aparte de eso, lo que es el grueso de la miniatura. Bueno, esto también, esto es una de las pinzas, por cierto. Pero como podéis ver, aparte de las rebabas típicas de desmolde, pues está bastante limpia. Está bastante aceptable. Nada que no se pueda arreglar con un poquito de cúter. Pero vamos, nada que no estemos acostumbrados. Y nada, el resultado final. Vamos a quitar esto un poco para que veáis cómo queda luego ya una vez montada. La cola es un poquito así más endeble y con el calor a veces es un poco más chiclosa. Pero podéis ver que luego queda bastante sólida. Hay otro formato de montaje que es con las patas un poco más altas. Pero bueno, personalmente me gusta más porque se asemeja más a la forma de andar natural del escorpión. Así que nada. Muchas gracias por el vídeo y esperemos que os guste la miniatura. ¡Chau!